¿Puedo pedir ahora mismo que pase Eva Longoria? ¡No! ¿Qué? ¡Locura, ¿no? ¡No! ¡Qué tal! ¡Hola! ¡Guau! Perdón, es que parece que esto es de broma. Pero es que Ozuna saca una canción que se llama Eva Longoria y están aquí Ozuna y Eva Longoria. Esto es una maravilla. Lo que está pasando aquí la gente es para ponerse gafas de sol porque esto es como ver un eclipse. ¿Es la primera vez que? Sí, sí. ¿Tú no, tú no? Ah, vale, vale.